El diputado Edgar Montaño le hace recordar al ministro Hierco Núñez porque no sabe cuál es el apresuramiento que tiene Hierco Núñez de buscar el ascenso de los militares. Hoy Montaño ha dicho claramente que seguro están presionando, que los militares seguro deben estar presionando al gobierno porque están desesperados para poder buscar el ascenso. ¿Qué es lo que saben los militares? Dejó entrever el diputado Montaño, donde tuvo fuertes calificaciones a Hierco Núñez y también mencionó que el fiscal no ha mencionado, que ha incluido dentro de las investigaciones a Hierco Núñez por haber hecho uso del avión de todo lo boliviano. Vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. Viernes 15 de mayo del 2020. El día de ayer hemos visto al señor Hierco Núñez nervioso solicitando al Senado que pueda aprobar los ascensos de algunos coroneles a generales. Y dice además de eso que en 48 horas se debe de remitir. Eso es falso, eso es mentira. El artículo 168, inciso A, dice que la presidenta del Senado en 48 horas debe de remitir a la Comisión de Fuerzas Armadas para su valoración, para su revisión. Y el artículo 168, inciso D, dice que este informe de la Comisión se debe de considerar en una sesión reservada y será con voto secreto. Eso es lo que no ha ocurrido. ¿Cuál es su desesperación, señor Hierco Núñez? ¿Acaso tiene que pagar algunos favores? ¿O es que definitivamente se demuestra con esta acción jurídica que ha hecho que hay un malestar al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía que no le están haciendo caso ya a usted ni a ningún ministro porque ven irregularidades y porque hay autoritarismo? Y hágame el favor, en épocas de cuarentena, cuando hay necesidades en el tema de salud, usted ocupándose de ascensos, que acaso no nos han indicado que nos dediquemos al 100% a colaborar, a mejorar las condiciones para el pueblo boliviano. Y usted, dedicándose a ascensos, le quiero hacer recuerdo y podemos visitar al hospital de tercer nivel de la ciudad de Montero, aquí en Santa Cruz. Han demorado más de tres meses en entregar ese hospital solamente por cambiarle el color de pintura a este hospital, de azul a verde lechuga, que es su color, además de eso, en estas elecciones que se están realizando y se están programando. No creo que la empresa constructora les haya regalado a ustedes tantos metros cuadrados de pintura. Eso es difícil, por eso quiero ir con usted a este hospital en qué condiciones está. Además de eso, quiero decirle claramente que hay hambre en toda Bolivia. Hay bolivianos que quieren retornar a nuestro país y ustedes haciéndole esperar, cuando ya han cumplido con toda la etapa de bioseguridad, con la etapa de cuarentena. Hay niños con sus respectivos padres y madres, sufriendo en las fronteras y usted ocupándose de ascensos. Hay clínicas privadas que nos están cobrando más de mil a mil doscientos dólares por día, sin contar los honorarios de los profesionales galenos, ni obviamente los medicamentos. Y el ministro Navajas ha dicho que no tiene competencia. Y yo le quiero hacer recuerdo, el artículo 81 de la ley de autonomías, que los cruceños lo hemos peleado, le da toda la potestad para regular a las clínicas privadas. Y quiero, además de eso, decirle que tenemos una observación grande. El fiscal Lanchipa ha dicho que va a procesar y va a investigar a los casos de YPFB, de la Fuerza Aérea Boliviana, de la ASU, etcétera, etcétera, a la hija de la señora Áñez, por haber utilizado los aviones, pero no menciona su nombre, porque usted también utilizó un avión de las Fuerzas Armadas, es decir, de todos los bolivianos, para traer a una Miss del Beni hacia La Paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué su desesperación de querer presionar a un senador y meterle juicio, en vez de que usted nos clarifique el por qué está utilizando, y por qué se está apagando los dispositivos electrónicos, que verifican por seguridad de dónde a dónde están haciendo los vuelos los aviones? Ese equipo electrónico se llama controles, eso es lo que se están apagando. ¿Cuándo va a responder las peticiones de informe escrita? Y entonces hay un manto de interrogantes en toda esta situación, que usted tiene que primero decirnos de frente a la población qué están haciendo por el tema del coronavirus, y no se dedique solamente a los ascensos. Muchas gracias.